¡Suscríbete al canal! ¿No se está por aquí? Sí. Amigos, hemos salido de Torrebarrio y queremos ir hoy a Peña Uviña. Amigos, aquí está la Uviña pequeña y ahí está la grande. Nosotros vamos a llegar hasta el Collado y vamos a subir por ahí. El macizo de Uviñas nos encanta. Es un lugar especial al que nuestros papás nos llevaron cuando éramos muy pequeños a pisar sus praderas. Es una montaña especial en cualquier época del año. Hoy vamos a conocer en la cumbre a un referente de la montaña del norte de España. El camino es muy bonito. Mi hermana y yo disfrutamos y compartimos muchas historias juntos. Está duro este cacho, ¿eh? Sí. Hasta que te ves aquí arriba. ¿De dónde venimos? De allá abajo. ¿Qué tal has salido a Vega? ¿Bien? Espérame. Sí, sé que es un poco así. Que tienes que ir buscando las tetas para no cansarte mucho. ¿Ahora para dónde vamos? Bueno, a ver, salimos el camino, pero tengo que ir allí. Allí. Sí, pero por el collado, ¿no? Allí. ¡Ah! Hay que bordear por detrás y coger la cresta. Esa es la petuna, la Peñoguña pequeña. Eso es. Y esa es la grande. Esa es. La pequeña está allí. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo. Sí. Sí, que en el collado sí era una paradera así larga con vallas y tal. Eso es. Ahora vemos ahí arriba el collado, que esa parte ya es otra provincia. Nada, ya estamos aquí. Hemos parado un poquito y ya casi llegando al collado. ¿Aquello qué es? Peñoguña pequeña. Bueno, pues hemos llegado al collado, que está ahí abajo. Al colládico. Y ahora empieza... Llevamos un rato muy empinado. Que está... Por una senda ahí pequeñita. Se ve para arriba. Está muy empinado. Y luego hay trepadas. Nos pondremos en el casco también, ¿verdad? Porque hay trepadas ahí. Vamos a parar ahí. Que hay que echar la mano. Vamos a parar ahí. Y aquí va a ponerlo. Por si cae alguna piedra de las demás montañeras. Sí. Mirad que praderas... Qué pasada. Allí está Tuiza, de arriba, el Meicín, para allá abajo. El refugio del Meicín. Está rupo. Está elegante esto. Lo que pasa es que se hace duro, ¿eh? Se hace duro. Me acuerdo cuando fueron las piedras esas al sol. Hice una casita para los supercitos. Chicos, pues ya hemos llegado a la zona así un poco más de trepadas. Y nos hemos puesto el casco para asegurar, porque por ahí viene gente. Y también, pues, para que así no nos caigan piedras y no nos hagamos daño. Pues ahora, dale caña. A seguir. Para subir a Peña Ubiña, creo que hace falta estar un poco en forma para disfrutar más de la subida. El fuerte desnivel, el terreno más técnico y su ambiente final hace que sea una ascensión muy atractiva. Nuestra recomendación es llevar casco e ir muy atentos al terreno, pues las piedras pueden gastarnos una mala pasada. Después de las trepadas así sub y baja y tal, tenemos este tipo de arista y luego ya llegamos a la cumbre. Fijaos que ambientazo hay, porque aquí es esto así como un tipo de canal. Y por aquí las praderas super bonitas. Ambientazo, eh, como mola. Hay veces que vamos subiendo la montaña y pensamos que ya no podemos más, estamos agotados. Pero luego llega así un momento de luz y ya nos recarga las pilas, podemos seguir caminando y tenemos más motivación. Estar aquí arriba con este ambiente es algo que no se puede explicar. Es como sentir todo lo bueno de la vida en cada paso que das. Es como encontrar sentido a la mente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¡Cumbre! Aquí en Peña Oviña conocimos a Monchu y a Esther y a su sobrino. Monchu es un montañero que tiene un blog con más de 500 rutas a disposición de los montañeros. Monchu por montaña. Conoce las montañas y las sendas que es una gloria, además de que son super simpáticos y buena gente. Os dejamos enlace en la descripción. Pudimos charlar y hacernos una foto con ellos y esperamos que algún día volver a coincidir con ellos para que nos enseñen un poquito más de todo lo que saben. Fue muy especial recibir su cariño. Os mandamos un fuerte abrazo. Sí, hombre. Sí, sí. Está bien ahora. Atragantamos un poco al principio, pero bueno, luego bien, luego bien. No, el palo sur malo está abajo, por la entrada. Sí, la entrada, sí, claro. Antes de cambiar a esta vertiente, pues donde está lo peor. Pero luego ya. Sí, muy bien. No hay ruta que no miremos para lo tuyo. Bueno, tanto lo agradezco. Si no te metí en ningún jaleo. Si me metí, metí yo solo. Está muy digno. Bueno, gracias. Pues un placer. Gracias. Venga. Chao, hasta luego. Luego uno verde, verde, plano, verde. Esas son las planas. Y lo último es la tesa. Pues ese conjunto se ve desde el puerto de Pajares espectacular. Con nieve es una pasada. Se hace en invierno también. La mesa, que es la cuadrada, la del medio, esa se hace en trepada continua. No necesita cuerda, pero es trepada continua, por la cara contraria, a la que no estás viendo. Es una actividad de cuatro o cinco horas desde el puerto. Aquella carretera que ves ahí, un coche brillante. Sí, se ven. Ahí suben los coches y de ahí por toda la crestería, para adelante, hasta la tesa. El de ahí a solo, el Prado Fontán. Vale, pues a los fontanes, vuelves y después por toda la crestería. Por toda. Por toda. Hasta Uviña. Un ambientazo. Hay pasos chungos. Sí, sí, tiene que haber ahí. Se veía desde este lado que se ve eso. Yo veía, digo, hay sitios que... ¿Qué tal la cumbre, mamá? Pues muy bien. Hace divino, hace buenísimo. Unas vistas espectaculares. Y encantada. Gracias. Buscando para otros días, otras rutas. Tururú. Que no se ha venilado. Tururú. Ya estamos bajando en la cumbre de Peñauviña. Está chuli, ¿eh? Sí. Es que hoy el día... Hemos acabado la pista y ahora tocan las trepadas. Bueno, la cresta queda un poquito ahí todavía. Ah, eso que es, vale. Bueno, pero ya aquí cerca ha quedado despreparos. Hemos trepado. Pues ahora, dale. Amigos, empezamos en Peñauviña, pero no acaba aquí este fin de semana. Nos vamos a la cueta. Vamos a subir Peñahorniz con un susto de mastines gordo y con un ametio complicado. Después iremos al cornón por una ruta espectacular. No os lo podéis perder. Así que esperamos vuestros comentarios y ese like que tanto nos anima a seguir compartiendo rutas. ¡Saludos, exploradores! Así que esperamos. ¡Suscríbete al canal!